El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace de Noticias fin de semana, gracias por acompañarnos a conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Un hombre fue hallado suspendido de una soga en el cuello en el patio de su vivienda en el barrio 20 de enero. El cuerpo de un hombre fue hallado flotando en aguas del río Magdalena en el sector conocido como Terraplén. Dos incendios se registraron durante el fin de semana en el distrito por Fortuna, fueron controlados a tiempo y los daños solo fueron materiales. Fede Pesán en compañía de la Administración Municipal y Fuerzas Armadas extiende invitación para jornada de limpieza y recuperación de la Ciénaga San Silvestre. Con éxito se cumplieron las ferias y fiestas del retorno de los Comemango en el Corregimiento, el Centro. En los deportes se cumplió la primera parada del Circuito Nacional de Rugby en el Multiparque La Esperanza. Y al cierre llegó el espíritu navideño al sector comercial de Barranca Bermeja para que disfruten y realicen desde ya sus compras navideñas. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Un hombre fue hallado suspendido con una soga en el cuello en el patio de su vivienda ubicada en el barrio 20 de enero. Hacia aproximadamente las 4 de la tarde de este domingo, un hombre al parecer habría atentado contra su vida en su vivienda ubicada en el barrio 20 de enero en Barranca Bermeja. El cuerpo sin vida de John Albino Moreno Salas, de 47 años de edad, de nacionalidad extranjera, fue hallado por su esposa suspendido con una soga en el cuello en el patio de su vivienda. Hasta el momento se desconocen las razones por las que el hombre habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Las autoridades fueron alertadas por la compañera sentimental del hombre e hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cadáver, ya que al llegar el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Flotando en aguas del río Magdalena, la comunidad halló el cuerpo de un hombre en el sector conocido como Terraplén, muy cerca al municipio de Puerto Güelches. Durante el fin de semana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió dos emergencias por incendios en puntos distintos del distrito. El primero de ellos fue un incendio incipiente en el barrio Planada del Cerro. Según informa el Cuerpo de Bomberos, al llegar al lugar, la comunidad habría logrado controlar la emergencia con baldes de agua y extintores. En el hecho resultó afectada una estructura liviana empleada como zapatería. Para la atención de esta emergencia se empleó una máquina extintora y cuatro unidades bomberiles. Los daños solo fueron materiales. Por otra parte, se registró un incendio incipiente en el sector comercial de la ciudad en un establecimiento que funciona como asadero de pollos. La emergencia se presentó en la chimenea de este. Afortunadamente, la emergencia fue atendida y controlada a tiempo. Los daños solo fueron materiales. En caso de emergencia, no duden en comunicarse con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a la línea 119 o al 607-670-70. Veíamos información relacionada con dos conflagraciones que, por fortuna, fueron controladas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en diferentes sectores del distrito. Entre tanto, flotando en aguas del río Magdalena, la comunidad halló en las últimas horas el cuerpo sin vida de un hombre, exactamente en el sector conocido como el Terraplén, en cercanías al municipio de Puerto Wilches. El pasado sábado 5 de noviembre fue hallado el cuerpo de un hombre flotando en aguas del río Magdalena, en el sitio conocido como Terraplén, en cercanías al municipio de Puerto Wilches. Al parecer se trataría de Luis Emilio Torres Chávez, de 26 años de edad, quien, según sus familiares, se encontraba desaparecido desde el día viernes y manifiestan que les llegó un mensaje informando que había sido ultimado en el sector de la repunta y posteriormente arrojado al río. Sus familiares también manifiestan que identificaron el cuerpo por medio de los tatuajes que tenía. El cuerpo fue hallado por la comunidad, quienes hicieron el llamado a las autoridades competentes para el respectivo procedimiento. Según informan las autoridades, no se registran denuncias por la desaparición del hombre. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Llinás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y El País. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Luego de conocerse sobre la brutal golpiza que llevó a la muerte de Omaira Quintero por parte de su compañero sentimental, las autoridades lograron la captura de Willington González Guzmán, quien ahora deberá responder por el delito de feminicidio. Se cumplió la orden judicial y posterior captura de Willington González Guzmán, el hombre que al parecer habría acabado con la vida de Omaira Quintero Contreras, su compañera sentimental, luego de propinarle una brutal golpiza de la cual no resistió ante la gravedad de las heridas. En el municipio de San Pablo, en el marco de la estrategia de reducción del delito contra el homicidio personal de la seccional de investigación criminal y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran materializar la captura por orden judicial de Willington González Guzmán por el delito de feminicidio agravado. Esta persona sería presuntamente el responsable del feminicidio de su compañera sentimental, una ciudadana de aproximadamente 54 años de edad. La mujer agredida fue trasladada desde el municipio de San Pablo luego de permanecer durante 12 días en la unidad de cuidados intensivos y fue llevada hasta Barranca Bermeja para recibir atención médica especializada, pero los fuertes golpes acabaron con su vida. Es de resaltar que el capturado habría lesionado a la víctima con objeto contundente en hechos ocurridos el pasado 19 de octubre en la vereda de Guarigua, de San Pablo, Bolívar. Y debido a la gravedad de las lesiones, la mujer fue trasladada a un centro asistencial de Barranca Bermeja, a donde lamentablemente falleció el pasado 31 de octubre. González Guzmán ahora le desarrollarán una serie de audiencias públicas y tendrá que pagar una condena aproximada a los 30 años de prisión por el delito de feminicidio. La Policía Nacional hace un llamado a la protección de la mujer y rechaza cualquier acción que vulnere su dignidad o integridad. Las autoridades continúan insistiendo a la comunidad para que denuncien cualquier acto violento que ponga en riesgo la vida. Nos invitamos a visitar nuestra plataforma virtual, nos encuentran en www.enlacetelevisión.com, donde también podrán ampliar otras informaciones de su interés. Hacemos una primera pausa, ya regresamos a Enlace Noticias fin de semana. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Papel higiénico Rosal Plus XXG 11.490 pesos Pañitos húmedos Winnie 7.990 pesos Detergente Ariel en polvo 19.990 pesos Champú y acondicionador Sabital Colágeno 6.500 pesos cada uno Suavizante Sofrán Primaveral 10.990 pesos Lavalosa Acción Limón por 2 unidades 8.490 pesos En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a $70,000 pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores Ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social. Cancha Sintética Libertadores Reserva 312-676-3751 Detrás del Coliseo Luis F. Castellanos Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta Suavizante Suavitel Primaveral $6,990 pesos Crema Dental Colgate Triple Acción $15,990 pesos Jabón Protex Vitamina $6,500 pesos Duo Pack Loza Cream Limón Blancox $7,490 pesos Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your Best Choice Visit us El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud Vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito entre otros Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales En financiera como Ultrasan Somos cooperativistas Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Aceite girasol $9,890 pesos Tortilla haz de oro $2,900 pesos Salchichón cerverón y cenú $14,150 pesos Jabón ideal rica $6,900 pesos Recibolza negra $65,90 $1,650 pesos Jabón ropa super riel $3,000 pesos En la institución educativa Infantas Acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos Fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo En nuestro colegio queremos que tus hijos sean felices aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friend Restaurante Bohemia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohemia Gourmet Dale un gusto a tu paladar En Chrome encontrarán experiencia y tecnología La mejor combinación para expresar su sonrisa Agenden su cita, visiten www.crom.com.co Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias Fede Pesan en compañía de la Administración Municipal y las Fuerzas Armadas Extienden la invitación para unirse a la jornada de limpieza y recuperación de la ciénaga San Silvestre La Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander Con el apoyo de Fuerzas Militares y la Alcaldía Distrital Hacen la invitación a la comunidad en general a que se vinculen a la jornada de limpieza y recuperación de la ciénaga San Silvestre Desde la Federación Fede Pesan invitamos a todos los barranqueños Para que este viernes 11 de noviembre a partir de las 7 de la mañana Nos encontremos en el Puente de la Represa para llevar a cabo la jornada de limpieza a nuestra ciénaga San Silvestre Esta bonita actividad será en articulación de Fede Pesan, la Fuerza Pública y la Administración Municipal La Alcaldía Distrital se suma a esta actividad La preservación y conservación de las fuentes hídricas es un compromiso Los invitamos a todos Recuerde que la cita es el día viernes 11 de noviembre en el Puente de la Represa Vía Barranca Bermeja, El Llanito A partir de las 7 de la mañana Recuerde que el cuidado de las fuentes hídricas es trabajo de todos Más de seis veredas han resultado afectadas por la ola invernal Y fueron visitadas por la Subsecretaría de la Gestión del Riesgo Y la Secretaría de Agricultura para adelantar la caracterización Y posterior ayuda a las familias que están en riesgo ante la creciente del río Magdalena La inclemencia del río Magdalena no ha dado tregua Y por eso los organismos de socorro Acompañados por la Secretaría de Agricultura Lograron la caracterización en seis veredas que son cercanas a las afluentes del Magdalena Veredas como la Florida, el Playón, los Ñeques y Caño Rasquiña Han sufrido las afectaciones de esta ola invernal Empezamos a hacer la caracterización de las familias afectadas Y de manera inmediata vamos a empezar a gestionar todas las ayudas humanitarias en emergencias Para poder mitigar un poco lo que las familias han perdido Esta alerta roja que se registra en Barranca Bermeja Tiene en constante vigilancia las comunidades Que pueden correr el riesgo de seguir inundándose La verdad nos sentimos agradecidos por su visita de gestión de riesgo Y gestión de agricultura Porque la verdad ya es la segunda ola invernal que llevamos este año Y hemos perdido la mayoría de nuestros cultivos Y vieron daños de maíz, yuca, plátano y etc. Hay animalitos, sí, también hubo gente que les salió animalitos por el río abajo Las necesidades fueron escuchadas y ahora los entes competentes Estarán llevando las ayudas pertinentes Ante la eventualidad que se registra por las constantes alzas en el río Magdalena Con éxito se cumplieron las ferias y fiestas del retorno de los Come Mangos Durante este fin de semana en el Corregimiento del Centro Con éxito se llevó a cabo la celebración de las ferias y fiestas del retorno de los Come Mangos Durante el fin de semana en el Corregimiento del Centro El evento se desarrolló durante los días sábado y domingo Donde se contó con la participación de diferentes artistas musicales locales y nacionales Puestas en escena teatrales y por supuesto La presentación de las candidatas al reinado Mango, Turismo y Petróleo El día sábado se pudo observar la caravana y a las 11 candidatas con su traje de carroza Y el domingo hicieron su pasarela con traje deportivo Por último el traje de gala para la gran noche de coronación En esta oportunidad la corona se la llevó la candidata representante del Corregimiento La Fortuna Quien con su carisma encantó al jurado Y como virreina la representante de la vereda Pueblo Regao Este evento finalizó con la presentación de las artistas Molly La Patrona Cantante del género popular Y Karen Lizarazo, representante del género Vallenato Donde grandes y chicos disfrutaron de estas fiestas Que se realizan con el fin de unir a la comunidad e incentivar el turismo en el Corregimiento Hacemos una nueva pausa en Enlace Noticias, ya volvemos Cafaba te invita a viajar a través del tiempo con la fiesta retro 2022 Invitados, animador Amador Padilla, DJ Germán Ávila y Malón Tendremos los mejores personajes y música de los años 80 y 90 Premio a la mejor pinta retro Show de medianoche y personajes en vivo Lugares por eventos Valor de la boletería Categoría A, 6.800 pesos B, 13.700 Adquiérenla en la carrera 17 y número 5236 del Barrio Colombia ¡Te esperamos! Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Color El Rey, 690 pesos Aceite girasoli, 9.890 pesos Leche fresca, leche de lactosada, 20.500 pesos Score Bright, la máquina, pague 2, lleve 3, 1.750 pesos Multi esponja, Scott Bright, dorada, pague 2 y lleve 3, 4.950 pesos En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS, contributivo y subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo, seguimos mejorando El Jurando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, Free School, Elementary and High School Your Best Choice Visit us Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 Tendremos 60 premios semanales, ofertas, descuentos y mucho más Para celebrar nuestro aniversario La Quinta Donde su platica rinde mucho más Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Bar Sol Ecológico más desinfectante Las Delicias 7,600 pesos Toalla Nosotras Invisible Clásica Tela Por 30 unidades 8,990 pesos Protectores Nosotras Diarios Más 30 protectores multi estilo 8,990 pesos 40% descuento en la línea Maggi 30% descuento las comidas húmedas pedigree para gatos y perros En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Bacanísima Estéreo Es música, información y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo Le das click, instalar y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das click en el botón radio en vivo Y listo Sonido Hike Power Con la mejor programación musical 24-7 Bacanísima Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de que está enfermo Y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta, 50,000 pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! Súmale a tus beneficios Con Financiera con Ultrasan Crediaportes con Ultrasan da el primer paso Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas Convierte tu pasión en una historia de grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidémosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su residuo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiense a energía solar Escriban al 307-97-6403 Y soliciten su cotización Innova Solar SAS Se cumplió la primera parada del Circuito Nacional de Rugby en el Multiparque La Esperanza Se desarrolló la primera parada del Circuito Nacional de Rugby en Multiparque La Esperanza Este evento deportivo contó con la participación de delegaciones de Santander, Norte de Santander, Meta, Atlántico y Cesar Estamos muy contentos de poder tener en Barranca Bermeja la primera parada del Circuito Nacional de Rugby 7 Con delegaciones que vienen desde muy lejos a disfrutar este maravilloso deporte En un escenario que cuenta con todas las condiciones para la práctica del rugby a alto nivel Tenemos una iluminación espectacular, una grama perfecta Y bueno, toda la locación se presta para tener un excelente torneo Los jugadores por supuesto estuvieron encantados de jugar en este escenario Hecho especialmente para la práctica no solo de este deporte sino de muchas disciplinas más Que tienen un escenario deportivo muy envidiable que lo aprovechen mucho en la disciplina que quieran Este es un parque multipropósito entonces que le saquen el mayor provecho que puedan El rugby es un gran ejemplo para la niñez, para la juventud de lo que es un deporte con respeto, con solidaridad de que a pesar del contacto pues nunca debemos agredir a nuestros rivales que al final pues terminan siendo amigos como todos Estos espacios están pensados para que niños y jóvenes disfruten de su talento y el deporte de forma segura y en compañía de su familia Cárguese de regalos en Vestec y prepárense para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras Visite Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Llegó el espíritu navideño al Centro Popular Comercial para que los barranqueños disfruten y realicen desde ya sus compras navideñas Este fin de semana llegó el espíritu navideño al Centro Popular Comercial con el encendido de luces acompañado de presentaciones musicales donde grandes y chicos disfrutaron del inicio de la temporada más hermosa del año Hoy se enciende la navidad para todo Arranca de Armeja El comercio unido prende luces para darle la bienvenida a la época más hermosa del año para nosotros los comerciantes La invitación es a que visiten el sector comercial de la ciudad y disfruten del alumbrado navideño además de revivir la tradicional vitrineada por los locales comerciales del sector El objetivo de reunirnos hoy es darle la bienvenida a esa época que nos va a devolver al 2019 cuando veníamos a vitrinear a medirnos la ropita aquí en el comercio para comprar el estreno Queremos recuperar eso, queremos volver a las vitrinas, queremos volver a atenderlos con una sonrisa El sector comercial los espera con las puertas abiertas para que disfruten de todos los productos que ofrecen donde podrán realizar sus compras navideñas Con esta invitación despedimos la presente emisión de Enlace en Noticias A ustedes como siempre gracias por acompañarnos, feliz tarde ¡Suscríbete al canal! Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación en la carrera 17 número 51-11 del barrio Colombia apta para remodelar para vivienda o empresa Informes al 311-458-9448 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace a Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se extrae un llavero que contiene llave de auto y dos alarmas En inmediaciones a la entrada del barrio Coiva Informes al 320-869-0781 Se ofrece gratificación Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 Mensajería Telecoyote solicita personal para mensajería urbana con moto o cicla Interesados llevar hoja de vida a la calle 50, número 1935, Barrio Colombia Excelentes ingresos Se vende o arrienda la edificación de dos plantas Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas Segundo piso, vivienda construida Tres habitaciones con closet y aire acondicionado Una habitación con baño privado Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación Toda la edificación cuenta con energía solar Informes al 317-429-7256